¿Qué va en el orden o dónde? Normalmente viene la pequeña y la una grande Para, van de pequeña a grande Ahora, bueno, cuando pare lo verás O sea, en orden de aguda a grave Voy a grabar las de atrás que están dándoles Claro ¿Qué va? ¿Mi cobrino? ¿Mi cobrino? ¡Vamos! 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 ¡Vector! Tiene que entrar Mira, la cámara me preguntabas Mira la mierda que es y cómo grabas Mirando ya a los sobrinos para que cojad No, mira, es muy pequeña y... ¿Eso está por 500 euros? 580 Y qué hora está ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué la arrancáis de golpe? Claro, porque... ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Nos 80 kilos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.